Gracias por todo lo que me ha gustado, todo el apoyo, porque es mi mamá, soy como eres, porque le harían las buenas y las malas, por suerte, por suerte, al máximo, pero gracias por todo, May, gracias por como eres, y le agradezco por tu vida, y todo lo que con ello lleva todo lo que ha dado, aunque a veces pasamos tiempo, y el prestatio es algo mejor, por eso, se ha cumplido muchísimos años más, y me disfruté mucho.